Seguimos, entonces recibimos con un fuerte aplauso a la escuela Arturo Tinoco Jiménez con el nombre de la obra en lengua privy, Santa Huerta. El aplauso para ellos. 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 Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que yo he de escapar, son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Amor, tambor, tambor que ya no te voy Tampor, tambor, tambor de mi madre tierra Tampor, tambor, tambor que llama tambor Tampor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Caer es permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristal es tu tecado Perro que ladra no te asustes nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tampor, tambor, tambor que llama tambor Tampor, tambor, tambor de mi madre tierra Tampor, tambor, tambor que llama tambor Tampor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas La, 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 la La, 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 la Que se escuche ese aplauso Circuito 02 Escuela El Socorro Madre Tierra Muchisimas gracias chicos y chicas Por esta presentación Y ahora vamos con el circuito 13 La escuela San Antonio Que nos presenta Dea Ainsame Yirte Así que Circuito 13 Escuela San Antonio Nos presenta Dea Ainsame Yirte Es idioma teribe Calma Hola 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 Lo Gracias. 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 A ver tenemos problemitas, hay un problemita que casi no se escucha la canción, vamos de nuevo. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? ¿Y sueñas con ir arriba? ¡Qué gran equivocación! ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz, sé que trabajas sin parar, si bajo el sol para marear, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad, los peces allá están tristes, sus casas son de cristal, la vida de nuestros peces, muy larga no suele ser, si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén, si no te quieres arriesgar, bajo el mar se quedará, y sin problemas entre burbuas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo a la altura, la monta raya tocará, en el sur y con seguridad, siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar. Bajo el mar, 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 Sí, bajo el mar, bajo el mar Hay bailarines sobre las sardinas, ven a bailar ¿Para qué quieres explorar si nuestra banda va a tocar? Hay cañuelas sobre las almejas, bajo el mar Y las babosas son tan locosas, bajo el mar El caracol es saxofonista y las burbujas llenan la pista ¿Para qué bailes en esta fiesta, bajo el mar? Vamos gente, aplaudiendo a este grupo del circuito 03 Changina, bajo el mar Es la obra que nos estaban representando Y qué trabajo más difícil dijimos en la mañana de hoy Para el jurado calificador Los hemos visto disfrutar, bailar, gozar, ponerse en pie Aplaudir, reír y disfrutar a lo grande Pero sabemos que en medio de ese disfrute también tienen una tarea muy fuerte Los señores y la señora del jurado calificador Así es que de verdad le mandamos desde acá nuestro saludo, nuestras vibras Porque sabemos que la decisión va a estar bien reñida, bien difícil Continuamos entonces ahora con el grupo que nos va a ofrecer a la Dino y las mil y una noche Se trata del circuito 06, ojo de agua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!